En 0 y 12, lanzamiento a C-Swing, es un batazo grande, grande, grande por el Rayfield. La bola va pasando. El Torolillo se armó y ahí vienen dando la vuelta al cuadro. Tres más para Dominicana. Un ronazo enorme de Wilkin Castillo. Ahí está el Torolillo, cuatro por tres, arriba, Dominicana. Se viró la tortilla y apareció el verdadero Torolillo. Yo quisiera, yo quisiera que Roberto me como que me adivinara. Oh, fresco, me. Bueno, señores, Wilkin Castillo, otra.